2 92 diamantes vamos a comprar el élite paz vamos a pagarlos con gratulación ahí está ya tenemos el pase o equipamos esto equipamos esto oigan es que es un montón es un montón pueden ver que esto este método si funciona antes de comenzar con lo que es este vídeo si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de free fire recuerda visitar esta página ya que te estaré dejando acá abajo en la descripción hola 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 a todos es hoy les voy a traer un nuevo vídeo para este canal y como pueden ver en el título de este vídeo hoy les voy a traer un tremendo tutorial donde les enseñaré a cómo conseguir diamantes totalmente gratis 100% efectivo legal y sin complicaciones así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al cien por ciento que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido este vídeo la verdad ya lo quería traer hace bastante tiempo pero antes de sacar un tutorial primero tengo que probarlos y realmente ahorita les voy a comprobar ustedes mismos para que vean que si funciona este método así que también quiero decirles que en este momento hay un sorteo activo de 5000 diamantes y para participar por esos diamantes es realmente sencillo lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal dejarme un like y compartir este vídeo de hecho el sorteo está posteado en la página de facebook si quieres pasar a ver el sorteo te lo estaré dejando acá abajo en la descripción y una de las preguntas que más me suelen hacer en la parte de los comentarios es cómo puedo jugar contigo y la respuesta es bastante sencilla lo único que tienes que hacer es seguirme en instagram y enviarme un mensaje al privado pasándome tu id mi instagram estará acá abajo en la descripción igualmente para que sólo le des un clic y te envíe a mi instagram y por ahí me puedes enviar lo que es tu id y ahora sí sin más que decir quédate a ver este vídeo y bueno para hacer este método cómo conseguir diamantes totalmente gratis es realmente sencillo lo que quiero que vean es que vean en estos momentos cuántos diamantes tengo en este momento tengo 12 diamantes pero al terminar este tutorial ya vamos a tener más la verdad no sé cuántos exactamente o qué vamos a hacer con esos diamantes para conseguir estos diamantes lo único que necesitas es tu celular y claramente una aplicación móvil que es la que le voy a enseñar a continuación la aplicación que vamos a utilizar en estos momentos se las estaré dejando acá abajo en la descripción así que si la quieres descargar sólo ve acá abajo en la descripción le das un clic y te enviaría automáticamente a descargar esta aplicación recuerden que yo hago esto para que a ustedes se les facilite la vida y ya no vayan a buscar la aplicación descargarla e instalarla y úsala sólo le das un clic y ya tendría a descargarla así que pueden ver que esta es la aplicación aquí al iniciarla al descargarla lo primero que te sale es es este inicio la verdad bastante minimalista y sencillo lo único que tenemos que hacer es darle en next aquí no necesitas que entender el inglés o necesitas entender esta parte porque yo te la voy a explicar así que después de esto va a empezar a cargar esta parte que son los términos de condiciones y servicios le daremos en aceptar ya saben que esto nunca se lee nada más le das una ojeda y ya está así que pueden ver que esta es la aplicación como les mencionó yo se las dejaré acá abajo en la descripción para que directamente la vayas a descargar de que se trata esta aplicación qué es lo que va a hacer esta aplicación un ejemplo tú vas a tener siempre tu celular en la mano claramente bueno no en la mano sino en tu bolsillo donde lo lleves pero ustedes me entienden así que si no te vas a la escuela te vas a al trabajo te vas a un museo te vas al super world super hola a un centro comercial te vas al zócalo te vas a donde sea lo que yo te recomiendo al usar esta aplicación es que tengas el gps encendido y si puedes tus datos móviles porque porque un ejemplo si tú estás en tu casa y después te vas a un museo claramente llevándote tu celular te va a salir una encuesta puede ser de ese museo o algo relacionado entonces por cada encuesta que tú contestes te van a dar una cierta cantidad así que por eso es recomendable que tengas tu gps para que detecten en qué lugares estás posicionados y tus datos móviles para que te lleguen estas pequeñas encuestas así que vamos a ponerles otro ejemplo si tú te vas al zócalo de tu ciudad o donde sea un centro un sitio centrado se podría decir así te puede salir una encuesta de qué es lo que estás haciendo o porque estás ahí un ejemplo es un ejemplo saben entonces por eso es recomendado que tengas el gps y a lo mejor tus datos móviles para que te lleguen esas pequeñas encuestas así que en esta parte es donde te van a salir las encuestas en este caso pueden ver yo no tengo encuestas pero en estos momentos les intentaré dejar cómo es que sale una pequeña encuesta para que ustedes se den cuenta de cómo es que funciona pueden ver que en estos momentos yo sólo tengo un peso mexicano porque porque anteriormente ya estuve probando esta aplicación entonces yo ya retire ese saldo que ya tenía y dirás qué pasa con ese saldo que bueno como esta aplicación es una aplicación de google lo que va a pasar es que ese saldo se va a ir a tu play store así que no te preocupes porque ya está como automáticamente en tu play store o en este caso lo puedes retirar cuando tú desees por eso pueden ver que sólo tengo un peso mexicano así que ahora les voy a dar unos pequeños tips que ustedes pueden utilizar ya que para que se las les sea más fácil y le lleguen y les lleguen encuestas más rápido que le salgan no sé cinco encuestas de las semanas 10 encuestas al mes no sé un ejemplo saben entonces le vamos a dar en la parte de arriba y pueden ver que nos sale esta pequeña barra de de acciones pueden ver que está el my task el river y story que es donde tienes tus encuestas y nos iremos a serings en este caso ajustes lo primero que nos va a salir son las notificaciones yo les recomiendo al 100% que las tengan activadas porque porque cada vez que a ustedes les llegue una pequeña encuesta les va a llegar una notificación de que de que te acaba de llegar una nueva encuesta acaba un pequeño tip que pude encontrar y eso no dice profile que es nuestro perfil le daremos un clic y acá donde dice age o edad que es lo recomendable a después de pensar tan siquiera un poquito un poquito ahí qué es lo que va a pasar no es lo mismo que te salga una encuesta a un niño de 11 15 18 20 años a una persona que tenga más de 65 años porque porque claramente ellos ya vivieron más ya tienen más experiencia entonces una recomendación que les puedo dar es que lo pongan en más de 65 porque así les saldrá un poco más de encuestas aquí en lo que es qué sexo somos no importa la verdad puede ser hombre o mujer así que le daremos en esa parte como predeterminado aquí pueden ver que nos va a pedir lo que es nuestro país en este caso puesto ya en méxico nuestro código postal y si hablamos español e inglés aquí otro tip que pongas dos idiomas no es lo mismo que sólo haga sólo que salgan encuestas de español o que te salga una encuesta de inglés aquí por los dos idiomas si hablas inglés o hablas español pues ponga con los dos ya que te saldrán más encuestas claramente pues ni siquiera ahí aprende un poquillo el verbo to be para que entiendas el inglés y ya le das el ser para que salgan como les mencionó más encuestas son tips que me han funcionado a mí como les mencionó la aplicación yo les dejaré el link de descarga acá abajo en la descripción casualidad nos acaba de llegar una nueva encuesta pueden ver no hice nada sólo llegó una nueva encuesta pueden ver que así inmediatamente les sale encuestas de manera muy muy sencilla no hay ningún corte no hay nada falso porque yo quiero que el canal sea lo más simple posible y pues que sea lo más honesto así que en estos momentos vamos a responder esta encuesta en este caso le vamos a dar un clic para que nos envíen y pueden ver que este es un ejemplo de el tipo de encuestas que nos enviarán así que pueden ver que aquí está que es un ejemplo en este caso le daremos en siguiente en general aprueba sobre hechas de los labores nacionales aquí le daremos en apruebo otro tip que les doy que no las respondas lo más rápido posible no selecciones aquí la siguiente las aquí la siguiente las aquí la siguiente porque pues claramente esta aplicación también detecta que hacemos esto ya seré sencillo es como son las encuestas aquí le pondremos lo que significa cuando los siguientes es un continente 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 en un obra de citó este en general aprueba sus derechos en este caso vamos a darle en la prueba porque llegar pusimos anteriormente en apruebo supongamos que tuviese la oportunidad de presentar un corte y nos coloca las palabras que dirías entre paréntesis más baratos xd como es un ejemplo les menciona pues ponemos esto en su caso no pongan esto cuando ya son encuestas reales le daremos en siguiente y aquí en algunos países de agarras a ponerle a caber en el primero de cárcel seleccione cinco estrellas sin accionar las cinco estrellas ok vamos a poner ahí le daremos enviar y pueden ver que este fue un ejemplo porque porque en estos momentos acabo de instalar la aplicación en lo que es este pequeño emulador de hecho yo la tengo instalada en mi dispositivo móvil por lo cual yo siempre lo llevo a todos lados en este caso como es un ejemplo no nos aumenta el dinero pero por el por encuesta te pueden dar 20 15 50 pesos mexicanos en este caso así que pueden ver que ya está todo listo y ahora dirás cómo es que vamos a utilizar esto para comprar diamantes kevin nos vamos a ir a lo que es la play star en este caso seleccionaremos la play store y le daremos en always para que sea siempre y nos vamos a ir a la parte de nuestro saldo de nuestra google play nos iremos a la parte de arriba y pueden ver que en este caso donde dicen los métodos de pago yo tengo 101 pesos mexicanos en este caso puede ver que hay algunas partes censuradas porque no porque hay información personal de paypal y cosas así así que pueden ver que aquí yo tengo mis saldos de la google play con lo cual ya lo retiré de la aplicación pueden ver que aquí ya la ha usado por algunos días de hecho son como dos semanas tres semanas por ahí la verdad no es mucho tiempo para lo que te puedes ganar te puedes gastar hasta mucho 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 más que es que la utilizas un poco más esta aplicación como yo les menciono aquí no es como que si la quieres utilizar diario si la quieres utilizar una vez o no aquí sólo es cuando te lleguen encuestas respondiendo encuestas te va a dar dinero así que ahora sí vamos a irnos a lo que es el free fire para que gastemos estos 101 pesos mexicanos y a ver que nos compramos así que una vez que ya entramos al free fire de edad porque no tienes más diamantes lo que vamos a hacer yo creo que después de todo esto vamos a comprarnos un pase elite yo creo que no viene nada mal creo que si nos alcanza hasta nos sobra así veo que este vídeo pieta a likes no se pasa más de 800 likes es una cantidad enorme 800 likes voy a sortear tres pases élite así que si pasa más de 800 likes todo aquel que está viendo este vídeo se suscribe y comparte este vídeo vamos a sortear un pase élite así que nos vamos a ir aquí a lo que es el free pass en este caso vamos a seleccionar esta cosa para darle el upgrade y los vamos a llevar el pase élite de los 600 diamantes en este caso vamos a tener que comprarlos no sé por qué desde el inicio no compré los diamantes así que esperemos a que se quite esta parte vamos a escoger lo de los 95 ok vamos a escoger lo de los 500 y cacho diamantes creo que nos aumenta entonces seleccionamos esta parte y vamos a darle aquí en comprar puedes ver que ahí está nuestro saldo de la google play hasta eso creo que nos sobra así que le daremos en confirm y pondremos nuestra contraseña una vez que ya puse mi contraseña espero y si sea si no tengo que escribir otra porque tengo un chingo de contraseñas dime que no es otra vez ponemos otra contraseña espero y esa contraseña ya sea por favor les ve contraseña dime que es mi contraseña por favor no sé cómo chingado se dice pero ya compramos los diamantes y es parte brudercito quitamos esto ponemos esto no sé para qué chingamos el equipo pero ahí tenemos 792 diamantes vamos a comprar el élite paz si veo que se vio tiene demasiado apoyo voy a comprar el otro vamos a comprar el otro así que le daremos el 600 666 600 diamantes vamos a pagarlos con gratulación ahí está ya tenemos el pase precioso un besito para el pase élite así que nos llevamos esto vamos vamos a reclamar vamos a comprar todo vamos a reclamar haya parte brudercito vamos a quitar esto reclamamos esto hay porque no me le equipe que me con soy equipamos esto equipamos esto oigan es que es un montón es un montón es un montón pueden ver que esto este método si funciona pueden ver que el medio uy qué preciosidad de de belleza hoy qué rico qué rico qué rico dámelo ahí está equipamos no sé si lo equipamos pero bueno hasta ahí podemos desbloquear no sé cuántos diamantes vamos vamos a ver cuánto podemos mejorar vamos a ver cuánto podemos mejorar mucho en mucho vamos a ver con cuántos diamantes me alcanza para 192 yo creo que pues no creo que mucho la verdad así no me conviene no me conviene no me conviene en este caso pueden ver que hay ya tenemos todo vamos a ver qué podemos encontrar acá cinco pesos mexicanos no sé si me alcanza creo que no creo que no me alcanza creo que no o si no me acuerdo si tenemos seis pesos mexicanos vean es que ya está hicimos dos compras dos compras hoy qué preciosidad neta qué preciosidad ok nos llevamos esto abrimos esto y 99 diamantucos más así que ahí está pueden ver que este método si funciona les recomiendo que lo utilicen bastante porque con esto he conseguido algunos diamantes la verdad que algunos no un chingo me voy a poner vamos a mejorar todo esto a lo mejor este vídeo es bastante largo pero pueden ver que este método si funciona igual que que todos vamos a ver los digo que le vamos a poner esto lo mismo y vamos a ponernos el nuevo vamos a irnos acá para escoger esta arma que lamenta la otra da un poquito de vergüenza un poquito de vergüenza y yo creo que ya está equipado ya está equipado ya está equipado todo entonces hasta el momento vamos bien vamos a ponernos a la chica así que vamos a cambiarnos para que lo ocupemos el nuevo personaje bueno el nuevo esquí como sé cómo se podría decir vamos a ver si me alcanza para poner un esto más no nos alcanza 100 diamantes uuuh no sé si como gastarme 100 diamantes eh no sé si gastarme esos diamantes no sé si gastarme esos días 100 diamantes este es o es este no es esto vamos a equiparnos a la chica a la hermosa chica salen que salen que oigan eso vean eso así que pueden ver que pues ahí está todo está todo chido todo kawaii todo épico vamos a reclamar esto tenemos muchas cosas por reclamar por ese pase así que yo creo yo creo yo creo que hay más regalitos vamos a girar esto se imaginan que me lo hubieran dado yo me mato acá si me hubieran dado la fama neta que no hay mejor regalo que eso vamos a girar 11 tickets vamos a girar 11 tickets veamos que nos dan se imaginan que no las den no no bueno 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 pues bueno no pues gracias brudercitos gracias brudercitos por darme todo todo lo que quería verdad así que vamos a girar estos tres y tickets vamos a girarlos no creo que me den a la chingón ahí está vamos a la copa real la mente es que ya tengo ese ya no lo quiero vamos a hacer que nos pueden dar acá nada interesante nada chingón vamos a darle en tab en este caso creo que nos dieron es que es que cada rato desbloqueamos un chingo de cosas y oigan este se ve más chingón este se ve más chingón que hay que desbloqueamos de acá la fama no la fama o cual desbloqueamos no me acuerdo la letra porque la desbloqueamos por tres días a casa la famosa que te la fama que preciosidad así que yo como cuando compras algo y tenía la notificación de que te gastaste un un bus pavos ahí en el mero free fire así que pueden ver que ya tenemos todo acá en este caso pues vamos a abrir esto no sé que me puedo comprar es que un emote no no me gusta un emotino un emotino saben que es lo que vamos a hacer vamos a meternos a una partida de free fire en este caso yo voy a seguir desbloqueando todo lo que tenemos porque pues hay algunas recompensas así que voy a desbloquear lo que tenemos y regreso de verdad lo mínimo que pueden hacer es dejar su like suscribirse porque es un tutorial de verdad es un tutorial que les va a funcionar al 100% es que pueden ver que con esa pequeña aplicación yo ya genere bastante para comprar un pase élite que eso es lo mínimo que pueden hacer es suscribirse y dejar su like también comenta que otro tutorial te gustaría que que trajéramos así que vamos a caer en este caso aquí en brasilia para pues para que ser menos chingadas como quien dice no vamos a que en esta parte espero y nos vaya bien al que era que brasilia porque van a caer yo creo que hay más del 99 por ciento de la parte yo creo que sí así que no hay que apresurarnos hay que mantener la calva kevin 22 porque si no vamos a morir lo lo muy rápido vamos a morir la verdad bastante rápido si me hace que es que quería irme a la otra casa saben que voy a quedar acá voy a quedar acá porque si caigo más para el centro y están cayendo todos allá y yo creo que estos vasos se van a agarrar primeramente en luz tenemos por lo mientras chaleco al 1 una glue que no viene nada mal no viene nada mal entonces vamos a llevarnos un arma de éstas chale cual es pese que chaleco químico soy pensé que el chaleco y a ver por por empezar la partida no vamos nada pero nada mal la verdad así que vamos a agarrar esto que les puedo decir que les puedo decir la verdad de éste en el arma que me acabo de agarrar la verdad últimamente me ha gustado mucho la espas así que a ver si encuentro una espas o una m10 porque yo con esa soy más que feliz de verdad saben que voy a cambiarme esta por ésta y no que me cose que me cose que se debe reducir más así voy a llevar esta y ya está ahora sí vámonos para arriba hay mochila de una la letra no la quiero y que acá no sé por qué presentó que acá adentro iba a haber gente m 4 a 1 m 4 a 1 por por esta arma la neta espérate brodercito que escuchó a alguien hijo de su mamá hijo de su mamá que lo dejé como a 10 27 qué te pasó qué te pasó todo bien broder todo correcto y yo que me alegro así que yo creo que hasta aquí iremos dejando este vídeo la verdad se hizo bastante largo pero pueden ver que si funciona esta aplicación así que ahora sí espero que les haya gustado si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chao chao